¡Qué hermoso cariño, qué hermoso cariño! 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 ¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño, qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño, qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño, qué 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 hermoso cariño! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En la vida de los cristos, cantaron los cristianos y morir. Y aquí en la paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. Y aquí en la paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. ¡A la luz de mi amor! ¡Gracias! La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. La paz del cielo, y a la luz de mi amor, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Doktor Va Daniel he he, he he- ah, 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 ah ah, 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 ah David josh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!